Amigos, el día de hoy no venimos con la típica teoría de Venom o Spider-Man Porque les traigo una muy buena historia de Sonic 3, la película del erizo excitante Y de hecho no es la primera vez que hablo de Sonic Porque hace algún tiempo hice una teoría sobre la segunda película Pero eso no importa Porque lo importante es que si Luisito el loquillo es la voz de Sonic Supongo que ya saben quién será la voz de Shadow El coño de tu madre La historia comenzaría con recuerdos de Shadow 50 años atrás Donde está acompañado de una chica llamada Maria Robocnik Quien es la nieta de Gerald Robocnik y también abuelo de Eggman Shadow consideraba a Maria como su hermana y ambos tenían momentos felices Hasta que un día la colonia espacial donde se encontraban es invadida por agentes de Gon Luego de una persecución para ponerse bajo a salvo Shadow frente a sus ojos presencia como Maria recibe un disparo por uno de los soldados Y con su último aliento Maria le hace prometer a Shadow que protegerá la tierra Para posteriormente enviarlo a través de una cápsula de escape Y estos recuerdos son los que hacen despertar a Shadow en el presente Con recuerdos a los humanos por matar a lo que más quería Mientras tanto en la actualidad Sonic, Knuckles y Tails continúan unidos junto con Lordona y Maddie Que por supuesto ahora son como hermanos Y también se hacen llamar el Team Sonic a la hora de combatir ciertos ladroncillos que anden por ahí Básicamente todo va muy bien con los héroes Sin embargo un día normal Knuckles estaba dispuesto a tomar una siesta Y en sus sueños ve a su familia los Equignas recordando buenos momentos que compartió cuando estaba chico Pero luego el sueño se convierte en pesadilla porque ve que los Equignas no solo querían la esmeralda maestra para el poder supremo Sino que también la esmeralda es una especie de prisión que contiene una entidad muy peligrosa Y al romperse esa entidad será liberada Knuckles despierta muy asustado y recuerda que la esmeralda ya fue destruida una vez Por lo que sabe que están jodidos y él ya viene El gran amigo rojo le explica a Sonic y Tails que un gran peligro se acerca y hasta puede destruir la tierra A lo que Sonic responde que tiene la esmeralda maestra y con ella pueden derrotar cualquier amenaza Sin embargo Tails también había escuchado algo sobre esa entidad y su nombre es Keyos Y solo pueden derrotarlo con otras gemas mitológicas las cuales son las super esmeraldas Una versión más potente que las esmeraldas del caos Aunque un dato muy importante es que cuando Sonic se transformó en Super Sonic al quitar su poder las esmeraldas del caos desaparecieron Así como pasa con las esferas del dragón cuando alguien pide un deseo Y ya que Knuckles pudo reconstruir la esmeralda maestra de forma independiente Ahora deben buscar las esmeraldas del caos y fusionarlas con la esmeralda maestra para que así aparezcan las super esmeraldas y puedan detener a caos No he entendido una puta mierda Así que de esta manera el Team Sonic se aventura en busca de las esmeraldas del caos para encontrarlas antes de que el gran caos haga aparición Mientras tanto la organización militar Gon que son los mismos que invadieron el arc donde fue creado Shadow en el espacio Ahora que tienen las coordenadas sobre la ubicación del proyecto Shadow van en busca de él para destruirlo Y cuando llegan a la base no contaban con que Shadow podía escucharlos por lo que usa una onda de energía roja llamada la Keyos Blast y explota la cápsula para ser liberado Shadow ahora está consciente y al ver los agentes reconoce que pertenecen a Gon y los ataca descomunalmente con su velocidad noqueando a cada uno de ellos Aún así los militares son muchos por lo que Shadow sin piedad sigue usando su energía explosiva de Keyos Blast que acaba con muchos agentes definitivamente Es así como Shadow escape y llega hasta la ciudad y ve a muchos civiles que considera una amenaza porque tras la muerte de María odia a la humanidad Por lo que Shadow muy confundido destruye varios lugares de la ciudad sin piedad alguna Afortunadamente el Team Sonic estaba muy cerca de este caos así que van directo a la acción Obviamente esto sorprende a Sonic al ver un velocista como él y trata de ser amigable pero es golpeado brutalmente por Shadow De esta manera Knuckles y Tails entran a la acción pero Shadow es imparable por lo que no pueden con él Hasta que ambos le hacen distracción para que Sonic regrese al combate y le de un fuerte golpe Después del golpe Shadow decide hablar y le dice a Sonic que como es posible que defiendan a los humanos y son seres despreciables Y posteriormente crea una nueva Keyos Blast que neutraliza al Team Sonic Sin embargo Sonic ahora se lo toma en serio e inicia el verdadero combate contra Shadow La pelea comienza en varios lugares de la ciudad con ambos corriendo a toda velocidad y dándose golpes uno al otro Aunque realmente Sonic es más veloz lo cual tiene ventaja sobre Shadow pero al final los dos terminan colisionando entre sí Y esto causa otra explosión que afecta a ambos dejando sus cuerpos totalmente débiles Shadow sería el más afectado por el impacto ya que ha utilizado su energía para bombas explosivas Así que decide retirarse por el momento al igual que el Team Sonic Sin embargo tras la destrucción provocada por los erizos la organización Gon ahora no solo considera que Shadow es un peligro Sino que también el Team Sonic por lo que inicia una cacería para atraparlos Y esta vez de la peor manera porque se revela el gran camión de Gon el arma perfecta para iniciar la destrucción Aunque por otro lado Sonic, Knuckles y Tails logran localizar las esmeraldas del caos y se encuentran en el planeta de los Equignas Ya que fueron devueltas por alguna razón Sin embargo Sonic se entera de que los militares están detrás de ellos y también sabe que Shadow es un peligro para los humanos Y por supuesto teme por la vida de Lord Donna Así que el Team Sonic decide separarse para que Knuckles y Tails viajen al mundo de los Equignas en busca de las esmeraldas Mientras que Sonic se quedará en la tierra protegiendo la esmeralda maestra y evitar algún peligro de Gon o Shadow Los militares de Gon comienzan la búsqueda de los erizos y el primero en encontrar sería a Sonic Iniciando así una persecución por las calles donde Sonic escapa a toda velocidad Y al parecer todo estaría complicado para él pero afortunadamente tiene un as bajo la manga Ya que mantiene la esmeralda maestra y la utiliza para destruir de una vez por todas el camión Sin embargo a lo lejos Shadow estaba observando y le llama la atención el poder de la gema Es así como Shadow acaba con los militares restantes de Gon y eventualmente se encuentra de nuevo con Sonic Pero esta vez equipado con armamento pesado por lo que otra batalla épica da inicio La pelea dura por mucho tiempo con cada uno demostrando todo su poder hasta que llegan a un punto donde Sonic noquea a Shadow con un ataque de giro Aunque Shadow tenía un plan B porque desprevenidamente roba la esmeralda maestra y usa la técnica llamada Chaos Control contra Sonic La cual consiste en deformar el tiempo y espacio para vencer a sus rivales Por otro lado Knuckles y Tails han explorado antiguas ruinas del mundo de los Equinas hasta que por fin encontrarían las esmeraldas del caos Aunque de pronto escuchan ruidos extraños que provienen a lo lejos y por supuesto se trata de nada más y nada menos que de Chaos En menos de un segundo hace aparición y cuando estaba a punto de atacar a Tails es sorprendido por Knuckles que no ataca para que puedan escapar Obviamente los poderes de Chaos son superiores a los de Knuckles y lo que busca son las esmeraldas para aumentar más su poder De esta manera abren un portal para volver a la tierra pero es un error porque Chaos sigue las esmeraldas que tienen y también es teletransportado Y cuando llegan Knuckles y Tails buscan a Sonic para unir las esmeraldas con la esmeralda maestra Pero se encuentran a Shadow usando la gema y Sonic en el suelo derrotado A la misma vez Shadow hace el Chaos Control y noquea a Knuckles y Tails para luego tomar las esmeraldas del caos En este momento Sonic le dice a Shadow que en realidad no quería pelear contra él ya que piensa que no es un mal erizo Además una amenaza más grande está por llegar y acabará con la tierra por lo cual necesitarán de su ayuda Sin embargo Shadow no piensa lo mismo diciendo que los humanos no merecen ser ayudados y se va épicamente con todas las gemas Y las cosas ahora si se complican porque Chaos hace aparición por lo que el Team Sonic aún herido decide levantarse y pelear contra el villano La batalla da inicio pero los ataques no dañan a Chaos ya que es mucho más superior y termina noqueando descomunalmente a cada uno de ellos Y luego de esto proyecta explosiones de agua que comienzan a destruir toda la ciudad y casi todo se va al carajo Mientras todo se destruye Shadow observa el caos que está provocando la entidad pero de pronto en la esmeralda maestra se reflejan los recuerdos de Maria Recordando las últimas palabras que le hizo prometer sobre salvar la tierra Shadow muy triste sabe que salvar y proteger la tierra es lo que Maria siempre habría querido por lo que entonces decide hacer lo correcto Así que mientras Sonic, Knuckles y Tails estaban a punto de morir aparece Shadow con las esmeraldas del caos y se dispone a ayudar en la batalla De esta manera Sonic se levanta y junto con Shadow se acercan a las esmeraldas del caos para fusionar su energía naciendo así Super Sonic y Super Shadow La gran batalla entre Super Sonic y Super Shadow contra Keyos da inicio donde por supuesto atacan a la entidad usando todo su poder Sin embargo Keyos tampoco se queda atrás porque al aumentar su poder puede cambiar su apariencia para verse más imponente Aún así el poder de los super erizos es más superior pero hay un problema ya que las esmeraldas no comparten por mucho tiempo el poder de ambos Por lo que deben destruir a Keyos antes de volver a la normalidad Así que a Super Shadow se le ocurre la idea de entrar en el cuerpo de Keyos y explotar desde adentro Es así como ambos en su último movimiento entran en la textura de agua de Keyos y con el super poder de su transformación explota en la entidad Sonic y Shadow regresan a la normalidad y al parecer todo había terminado pero de pronto un ruido espantoso asusta a todos De los escombros una especie de serpiente enorme rectiliana hace aparición y por supuesto se trata de Keyos pero ahora en su versión perfecta o sea Perfect Keyos Ya que cuando Super Sonic y Super Shadow intentaron destruirlo Keyos absorbió las esmeraldas del caos para llegar a su fase final Y con esto las esmeraldas ya no son necesarias para él por lo que las expulsa de su boca Una destrucción masiva es provocada por Perfect Keyos y el Team Sonic lo combate nuevamente pero fácilmente son derrotados Sin embargo aún hay esperanza ya que la esmeralda maestra se encuentra por ahí y solo deben recolectar las esmeraldas del caos para hacer la fusión Es así como Shadow intenta distraer a Perfect Keyos para que los demás recolecten todas las gemas aunque es prácticamente indestructible noqueando brutalmente a Shadow Y cuando estaba a punto de acabar con su vida Sonic interviene para salvarlo y recibe un rayo de energía que lo deja casi muerto En ese momento Shadow toma en sus brazos a Sonic y corre a toda velocidad Mientras tanto Tails y Knuckles recolectan las esmeraldas y ahora sí hacen la fusión para que nazca la Super Esmeralda Las cuales terminan uniéndose al cuerpo herido de Sonic revelando de esta manera una nueva transformación llamada Hyper Sonic Hyper Sonic supera por mucho la versión perfecta de Keyos así que en la gran batalla final Hyper Sonic aniquila con golpes descomunales a toda velocidad Hasta que crea una fuente de poder que explota definitivamente a Perfect Keyos acabando ahora sí con la amenaza Días después todo ha regresado a la normalidad Sonic y Shadow harían las paces sin embargo Shadow decide tomar su propio camino por ahora Así que de forma rebelde y cool toma una motocicleta y se va épicamente como todo un capo Cumpliendo la promesa de María de proteger la tierra Mientras tanto el Team Sonic seguirá unido cuidando las esmeraldas hasta que un día de la nada un portal se abre frente a Sonic Y es golpeado por un martillo que lo deja medio inconsciente para luego mostrar un erizo femenino llamada Amy Rose diciendo hola ¡Tengo a Dios de mi lado! Algún tiempo después el agente rock encuentra la base secreta donde estaba Shadow ya que alguien le envió las coordenadas en el momento adecuado Y al llegar se encontraría con nada más y nada menos que Eggman pero ahora un poco más gordo Siendo él quien ocultó a Shadow por mucho tiempo ahora protege otra cápsula donde se encuentra su más grande creación Metal Sonic Y bueno chicos esta ha sido la teoría de Sonic 3 mi versión de la película Así que como siempre comenten que les pareció y si les ha gustado por favor no olviden de darle like Un saludo para los capos que están viendo en pantalla y si quieres aparecer en el próximo video se lo comenta y seguro vas a aparecer Y por cierto guapos que opinan de que Dross sea la voz de Shadow Hable carajo ¡Empiecen a escribir coño!